Bueno, vamos a ver pelón. ¿Tú qué? ¿Él le mando a la mujer o qué? Lo que pasa es que voy a declararle algo. Supuestamente, que ahorita Wilder anda por la capital. ¿Vos andas dejando a la hermana? Oí, ya viene Wilder, oí? Oí, ya viene en helicóptero. Ahora que no se pasa. Pues sí, también se cae. Yo no sabía. Ella me contó ahorita hace rato. ¿Qué te dijo? Me dijo que... ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Me dijo que había unas hermanas que supuestamente... salió embarazada. ¿Por eso es entonces que se vienen para acá? Entonces dice que tiene miedo decirle al papá. Le tiene miedo decirle al papá que... que está embarazada. Sabe que la va a vergar. No puede vergar bastante. Entonces viene la Sandra. Le contó a la Sandra. Pues viene la Sandra bien bruta. Porque ella sola toma las decisiones. Acaso que para empezar es... está patoja, pero no piensa. No es como yo. Es un poco maduro. Yo más o menos sé qué decisión le voy a tomar. ¿Verdad, estás bien, va? ¿Ah? Pues sí. Se cayó. Carrera? Lo que dijo a Sandra... Me wavese a esa nostalgia, la que qué onda. Bueno, porque ¿jo qué pasa mujer? Bueno. No, no, ha �abas terrorists. Está paroja 위해 andaorta. Ah, sí. Nu, скорееcula. Buenas, Luis. Buenas tardes, Sandra. Mira pa' un lado la de... Sí man. Sí. ¿Cómo está Sandra? Sí, darte cuenta, entonces ahorita Willer anda allá supuestamente, trayéndola. Allá anda, ¿no? Por eso, por eso tío quedó, porque me acaba de enterar. Usted. Ay, lo asustó. Déjale la... ¡Bájese la araña! ¡Bájesela! ¿Y por qué no se la baja, tío? Porque Pelón no la pudo bajar. Yo no sé, no se baja. ¿Dónde están las buses, a ver, va? Ah, eso sí. ¿No le va a bajar el seguro que tiene ahí? ¿Dónde? Es el que le pachaste ahí, ese abajo. Ajá. ¿Pájese el que va a ir mi cuñada? Darte cuenta. ¿Está embarazada, tío? ¿Ah? ¿Está embarazada, tío? Es que mira, pues. Yo lo que hoy le he dicho a la Sandra allá. Que no tome decisiones. ¡Hue puta, hombre! Yo cuando le tiro un pelo, sale con usted de una vez. ¿Con usted? Pues sí. Entonces, darte cuenta de que la Sandra toma decisiones. Te digo algo, ¿cómo es? Darte cuenta de que uno está pisado. Al Pacán ya le va a traer aquí más pisados. O sea, que tal vez era porque vos la mantenías más que todo. Algo así sí que era de entender. Porque la Sandra ahí no sé por qué toma decisiones como el dije yo, ella. No, es que va a venir a trabajar. Pues ¿dónde va a trabajar aquí? Si aquí escasamente aquí trabajo para mujeres, no hay. Cuesta conseguir. Cuesta conseguir. Pero si vos estás embarazada, le hace mal el veneno. A ver mucho veneno le hace mal al bebé. No, porque la hermana supuestamente. Supuestamente de que resultó embarazada la hermana. Entonces vino ella por miedo que no le quiere decir el papá. Se dejó venir. Y esta le dice, venite pa' acá, venite pa' acá. Y sin decirle. Sin decirme nada. Mira, tú sabes. Viera contado con vos. Y Willera, vente. Vente pa' acá. Venite pa' acá. Venite pa' acá. ¿Usted está seguro que yo le dije sin ella? Cuando ahí se miran los mensajes. Usted llamó mi hermana. Y le avisó a Willera que le fuera a favor de ir a traer. Le sentía su chilindrina. Dijo que se quería matar. No sea pajera. Pero le dije que Sandra le dije. Aunque yo ya le había dicho. ¿Y usted qué me dijo? Está bueno. Dígale que se venga. Pues Sandra, ahora dígame usted. Cuando usted estaba bien pisado. ¿Se acuerda con lo que es? Yo por bruto me gasté todo el dinero. Por estar chupando. Ya ni para el pasaje tenía una regreso. ¿Qué le dije yo? Préstele a su hermana. Ahí está. ¿Y qué le dijo? Ahí está. ¿Qué le dijo lo de su hermana? ¿Qué le dijo? Lo mandaron a volar. Dese cuenta. Usted se preocupa por qué. Cuando la tienda tenía 15 años. Me ayudaron con los pasajes. Porque me fueron para la casa. Hasta centro o norte. Me fueron a trenar motos. Mira, pues Sandra. Lo que usted debería hacer. Llamarle a su hermana. A ver si está allá todavía. Ajá. Porque... Debería llamarle a ver qué le dice. Llámenle. No tiene saldo pero no. No tiene saldo. No es mejor que le llamen para ver qué. Yo aquí tengo saldo. Yo también tengo saldo. Sí. Pero mala onda. La Sandra solo va a tomar sus decisiones. Y eso no es así. Pero que le marquen. No lo conoce. Pues ahí está. ¿Quién habla de comer? ¿Cuántos años tiene esa mujer? ¿Cuántos años tiene esa mujer? 30 años. ¿Es su hermana más mayor? 30 años. ¿Para la madre? No, así sí está mal Sandra. Porque cuando uno está juntado con su pareja. Uno tiene que contar. Contar con uno. Pero ella solo toma su decisión. A ver qué dice la otra persona. Le dije, no está así. Pero como anda chupando ahí. Por eso. Pero yo te digo que me lo diga bueno y sano. Porque uno bolo obviamente. No se acuerda. No se acuerda. ¿Dale el número de su hermana? Puedes gastiar. Como ella no agarra cosas serias. Pero ella no le cree pelón. No es que no madura la cabeza. Y yo como le digo a ella. De que esa onda no se hace. ¿Por qué? Porque date cuenta de que. Y en eso se deja venir. Supuestamente viene para acá. Mi hijo date cuenta. ¿Quién sabe? Bueno. Bueno. Se va a armar clavos. Ella muy bien sabe que vengo. Que tal yo. Se me mete en la cabeza. Ya mira la hermana ahí. Dormida. Lo voy a abrazar o algo. Es cierto. Todo puede pasar. Uno no sabe. Uno no tiene dueño. La tentación. La tentación Sandra. El padre le dice. Que Pelón trae hombres aquí. Ajá. Entonces hoy ella. La que está metiendo. El más acá tampoco. Ella va a meter al más. No pero yo traigo. Los cuatro meses. Para echar un par o algo así. No. También los meto yo. Mujeres o algo así. Será que Pelón ya entre chelas. Se pone a tocar con los hombres. Mi hijo. Imaginen que se vaya embarazada. Aquí para allá. Mi hijo. Mi hijo. No. Miguel es el hermano de ella. Ajá. No. Es el hermano. 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 Es Miguel fue el que se lo. Va a caer. Es quien. Le volteó los rígoles a Pelón. No. Es el hermano es de leche. No. No hay que ver. Yo no hay que ver. No es que. Dice Pelón. Es que Miguel es el hermano de ella. Es de leche. No. Pero así es. Se la volteó a Miguel. A Pelón le gusta la ñonga. No. Le gusta la masacuata. La Sandra no quiere decir la verdad. Ella anda pensando. La Sandra. La Sandra. Pérez. Empecé acordando el número. Es que el teléfono lo reinicie. Porque se le. Está que bueno. Va atacando la mente. Si. Es que se agarra. Es que todo. Es que. Es que. Hablar con ella. Es como hablar con una. Una güira. Es así. Una niña. No entiende. No. No está madura la cabeza. Está quedando despertado. Ni los papeles le ha sacado a la nena. Y ella me toca a ver la mía. Siento salud. Vaya pues. Y como se llama la nena. No le ha sacado la nena. Sin nombre. Porque no tiene nombre. Pero el nombre de ustedes. Trae el carnet. Va a ponder. Es que usted puede tener. Con mi pinucho. Me. No tiene. No tiene nombre. Por qué no. 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 Pero yo. Te escucho que solo. Niña. 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 No tiene. Niña. 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 Marimacha. Marimacha. Cuando me lo vaya a chimar a su casa. No. Ya ves. Como reacciona. Ya ves. Mira ya. Es que no soy una palabra que le dije. Palabra. Yo lo estoy. Lo estoy reponiendo. Porque miren usted como lo tiene todo quebrado. Mira. Mira. Marimacha. No hombre. Chacho. No se borraba eso para limpiarte el culo. No se borra. No se borra. No se borraba eso para limpiarte el culo. Mira. Ya sale enfermo la mente. No. Y como. No se borraba. No se borraba. Las andras calientes. Ajá. Eso es morado. El pelo me pegó ahí. Es que dice que los de ya. Son calientes. ¿Dónde? ¿Dónde? Le torció un poco la nariz. ¿Dónde? Pinocho a usted. Vájame. Pero. Si fue no tiene nombre. Vos. No tiene nombre. Ajá. Es cierto. Es cierto. Llámale. Llámale. Porque Wilder allá. Ajá. Ajá. Cada rato se anda cayendo. Pelón. ¿Y tu DPI? Como te digo. Es que hay mala onda. Porque. Sandra no piensa en los problemas. Que puede ocasionar. Traendo a su hermana. Mauro. Chachi. Blanco. Pelón. ¿Y tu DPI? Yo no tengo DPI. Pelón. Mira. Lo que debería hacer a Sandra. Llamarle. Porque Wilder. Mala onda. Mira. Mira para Sandra. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Por favor. Llamle. Mira para Sandra. El Wilder anda en la capital. Y mala onda. Que estés perdiendo tiempo. Esperando ahí. Es mala onda. Quien sabe. Si tal vez ya está esperando. Ya solo Paja está dando. No hombre. Eso no se hace. Pero. Pero es que. Entiendo. Ni mi. Ni mi papá se pone así. No. Pero puta. Que él anda arriesgando. Que le puede pasar un accidente. Si. Es que yo no sé. Que le mando la ubicación. A él. Mira pues YouTube. Mira pues. El que en WhatsApp me metí. Es que ella es loquita. Es que ella es loquita. Es hombre puta. Si usted. Si usted. Está viendo de que. Usted piensa. Y una vez le digo. Si usted trae a su hermana. Y si yo hago casa. Le pongo bolo. Y me la voy a coger. No es así ni mierda. Y usted no me diga nada. Cuando disfruten este culo tampoco. Un baile. Qué puta. Y quien lo va a invitar. El niño. No es así. No es así. No es así. No es así. Oh my god. Mira. Ya se lo comió. El comiendo la rosa. No es así. El que se ríe. Porque de algo. Ya se lo comió. Mira. A mí me dicen. Se está comiendo. Mira. A mí me dicen. Esta frase. Que cuando yo me río. Te reís. Porque tus pecados. Te acordás. Ah. ah la pelón charreado y con el comés pan allá en el corredor ajá si no agarran el niño con mambos es que el pelón se le voltea la tortilla ah si fuera si fuera pues si Sandra dice que ahorita el anda con ganas dice llévame a un barco y que más que ha hecho fue con tu que casero que casero ay Miguel ay Miguel ay Miguel ay que puestes hay que gritar te gusta apoyar y que te apoyen a Marcos tambien le gusta mozote no mira yo por si mira estoy averiguando y a ver que onda si sos o no sos para pegarte una vez con nadie una vez no me voy a arruinar 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 mira como hago veo ser serio mira pelón mira el cuenco que gusto va que cuenco va esto va va tocame la pierna va ahorita voy yo con vos mira su cara ya has visto esa es mas ya no tome mierda no me regalamos no hombre no le van a sacar barrial oye dale sacarlo no marica tu si hubiera sido marica no hubiera parido la de mas ah huevos en un mes va a tener un iphone un reto, el que salta de esa casa para abajo salto, salto, saltas, pero si no lo das, y si no lo das, pero tenes que subirte sin usar las manos es que mi hermano, es que dijiste de saltar, mira lo mismo, puedes saltar, pero tenes que subirte sin usar las manos a ver, deja el teléfono en la sala, tal vez me mato y se quede con el teléfono para que se entretiene con el teléfono me echa corta, te digo ya, mira no pelón, yo tengo alguna foto tuya, ya me dijo la Sandra que me gusta te despido ay mira yo soy mas nacido ya me dio porque mala onda como le dio es eliminado, es eliminado los mensajes si vaya pero quien le va a llamar yo no tengo salto no puede ser la par no puede ser la par lo que esta Marcos pues yo no miro bien pues si hombre, llame la Sandra con usted de verdad esta grande no es que me cae mal que va a traer a la hermana aqui la va a meter imagínese y despues ahi esta la mierda que despues ella se va a andar mas bien lo que trae aqui son mas problemas la Sandra mas de los mas problemas nosotros tenemos Sandra oye, si para traer a tu hermana para aca para ver la va a coger no va a venir aqui pero la va a buscar cuando venga aqui ajá si tiene aqui de conocido o tiene a nadie dice usted que no tiene a nadie con cune joven con cune sabe como son los de jabalí o no? con la maldita pobreza aaaah como el papa se lo va a volar que vos toma el pico jajaja 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 estoy tomando fotos que ni enciende jajaja 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 no enciende jajaja 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 jajaja